Elias, cuéntanos cuál es tu visión como medio de comunicación de eventos como este que se hace en el Banco Interamericano de Desarrollo y la importancia que se le tiene que dar a las industrias creativas. Bueno, nosotros como medio estadounidense principalmente estamos haciendo una apuesta para crear audiencias en otras partes del mundo. Y The New York Times en español es parte de cómo creamos un producto de cobertura en América Latina y para el público de habla hispana internacional y pues cuenta con el talento de periodistas de la región. Tenemos periodistas de Argentina, de Colombia, México, Venezuela, España. Y la idea ha sido pues obviamente tratar de entrar en el ecosistema de medios digitales en América Latina donde hay muy buena calidad de periodismo y cómo participamos. Una de las grandes ventajas que tenemos es que bueno, hemos podido reclutar de ese talento y hoy en día pues estamos generando contenido de la región con también traducción del New York Times y la respuesta de la audiencia ha sido excelente. Creo que ha sido vital para nosotros establecer un equipo de periodistas latinoamericanos y también de España para poder generar coberturas orgánicas que se sienten y ser relevantes de impacto para la región además de también poder proyectar gracias a la traducción de muy buena calidad que también se hace en América Latina, los trabajos que hacen los corresponsales. Excelente. Y hablando de cómo están evolucionando los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, Elías, ¿podrías decirnos tu visión en temas como la realidad virtual, el tema de nuevas plataformas, la función de otras disciplinas? ¿Cómo ves que van a evolucionar los medios y cómo el tema de la realidad virtual puede cambiar o está impactando a los medios? Bueno, sin duda creo que todos los medios, el New York Times obviamente principalmente era un periódico por muchas décadas, más de un siglo. Hoy en día pues somos una plataforma totalmente digital, interactiva, tenemos una audiencia más allá de lectores, llegamos a través de redes, llegamos a través de newsletters, llegamos a través de video. La tecnología simplemente es lo que nos permite a nosotros llegar a la audiencia donde está, a presentar nuestro trabajo a la gente que de verdad le interesa. Y bueno, obviamente con lo que estamos experimentando, con experiencias narrativas, pues podemos ubicar a la audiencia en el lugar de los hechos, podemos acercar a la audiencia a realidades que quizás no conozcan. Y bueno, obviamente eso pues genera empatía, genera interés y lo que todo periodista espera, que es generar cambio y acción. No sabemos dónde vamos a ir, ¿no? Creo que estamos apenas en los primeros 100 años de la era de la computadora, estamos todavía pintando, digamos, en las juegas de Altamira con estas pinturas muy rudimentarias, pero el potencial es enorme, o sea, y en el New York Times sabemos que la gente pues tiene un apetito de periodismo de calidad, sea como sea ese presente, pero ya obviamente pues nos estamos, el texto es un componente importante, el video es un componente importante, la fotografía es un componente importante, la interacción, gráficos interactivos y la realidad virtual, todos son herramientas para contar periodismo de impacto, veraz, riguroso, que la gente pues nos pide, ¿no? Nos pide todos los días y es lo que espera creo que de todos los periodistas. Excelente, Elías. Solo para cerrar, ¿cómo ves tú la posibilidad o la aspiración que tenemos aquí en el BID de que Latinoamérica se convierta en el hub de la creatividad del mundo? Que nos vean a Latinoamérica como el hub de la creatividad, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Bueno, a la hora del New York Times se va a evaluar cuáles son los mercados globales donde podamos pues entrar y tener una presencia importante, pues América Latina era una opción obvia. Estamos hablando de millones y millones de personas con un alto nivel educativo, que participan en las redes, que estén conectados, que tienen teléfono, una clase media que crece, un sector innovador. Entonces nosotros mismos como compañeros estamos beneficiando de eso y también pues reconocemos hoy en día que nos hemos acercado a estos lectores, que nos hemos acercado a estos dientes, que les interesa cualquier cantidad de temas. Es el mismo perfil del lector del New York Times en inglés, hoy en día pues nuestro perfil se ha ampliado porque incluye lectores de habla hispana y lo demuestra pues el debate que se generan, que generan nuestras historias, el debate que generan nuestras opiniones, el debate que genera la discusión. Hay un perfil de lector conectado a los temas del mundo, interés del mundo y bueno, creo que cualquier empresa, cualquier industria, o cualquier gobierno debería reconocer eso en sus poblaciones como lo reconocemos nosotros como medio. Excelente Elías, pues te agradecemos muchísimo, esperamos tenerte en nuestra próxima edición. Claro, gracias. Así que hasta pronto.